Por fin habló Raúl Castro en relación a que se reanudan relaciones con Estados Unidos. Y ayer encabezó un acto político-cultural por el aniversario del asalto al Moncada en Santiago de Cuba. Primera acción armada de la revolución encabezada por su hermano Fidel y retirado del poder desde 2006. La cúpula cubana y unos 10 mil invitados participaron en este acto y en el discurso que dio Raúl Castro dice que con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos culminó la primera fase del proceso iniciado el 17 de diciembre del pasado año. Y que comienza ahora un largo y complejo camino hacia la normalización de las relaciones bilaterales que incluye entre otro el cese del bloqueo y la devolución de la base naval de Guantánamo. Son unas metas muy, muy elevadas, muy difíciles de lograr porque mientras haya un congreso republicano hostil en Estados Unidos, las leyes que obligan al bloqueo al presidente a seguir con el bloqueo no van a ser rechazadas o derogadas. La Simpson, la Sol y varias otras son leyes que tiene que cumplir el presidente, que no vetó en su momento Clinton o quien haya sido. Entonces, pues es un largo camino todavía y muy probablemente si vuelven los republicanos al poder dentro de dos años, la situación se revierta totalmente. Yo creo que va a ser un proceso, es decir, estamos viendo apenas los primeros pasos porque ya quien canta victoria como Cuba finalmente ganó, le ganó a Estados Unidos y logró, pues no, efectivamente falta mucho para que el embargo se levante. O sea, no es de que hoy ya pueden entrar todos los productos y todo el mundo va a ser feliz, se va a tardar. Y sobre todo, esta ala que decía Mario, la muy conservadora, que son los republicanos, son los mismos, por ejemplo, de la lista negra de la época del senador McCarthy, después de la Segunda Guerra Mundial, a quienes se metieron en esa lista eran los acusados de comunistas. Por ejemplo, Chaplin estuvo, se le impidió el paso a Estados Unidos y muchos otros actores en Estados Unidos iban a la lista negra. Son los mismos que querían a fuerza la invasión a Bahía de Cochinos, los que quisieron luego volver a invadir a Cuba. O sea, realmente sí es una tradición muy conservadora, son los que se oponen al matrimonio homosexual, son los que se oponen a las leyes para favorecer el aborto, son los que se oponen a una relación bilateral con México donde se establezcan acuerdos migratorios. Sí, o sea... Se oponen a la teoría de la evolución, a la... No, todo. A la visión del calentamiento global causado por el hombre. Es decir, poco les falta por creer en un mundo plano. Son muy, muy conservadores. Así que yo creo que va a ser a mediano plazo cuando empecemos a ver las barreras. Ahora, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, claro que es un gran principio. O sea, llevaban 60 años en que no podían viajar libremente de un lugar a otro y que ya haya embajada, que es el máximo grado de representación diplomática, creo que eso ya es un buen principio. Pero sí será lento, yo creo. Y lo que ha sorprendido a muchos en el sentido de que pueda quedar un gobierno republicano en el próximo periodo presidencial es que el empresario republicano Donald Trump, contra todos los pronósticos, lleva buena posición en la carrera. Esto es para elegir candidato, no para elegir ya presidente, sino para postularse como candidato. Lleva buena carrera y ha tenido aceptación en los diferentes lugares donde se ha presentado, a pesar de las declaraciones que han sido muy polémicas y por muchos grupos muy criticadas, incluso que han roto relaciones con las empresas de Donald Trump. Pero a pesar de eso, es el favorito entre los electores republicanos en los estados en que se ha presentado para ganar la candidatura, la candidatura. Sí, está incluyendo, tuvo un roce con el candidato James Kane, se llama. El anterior candidato republicano, porque dijo que él había fingido su cautiverio en Vietnam, que carecía de mérito, así que era un farsante. Entonces, se reció. ¿Qué? ¿Cómo no? Yo estuve años en una jaula de bambú en Vietnam. Y en nombre de todos los prisioneros que estuvimos allá, tiene usted que disculparse y no quiso. A mí lo que me tranquiliza es que por su boca muere el pez. Sí, no, no, es que es un farsante colosal. El tipo en una ocasión estaba diciendo, y es que es culpa de Barack Obama que China nos esté quitando el puesto como potencia industrial y favoreciendo a China y demás. Y entonces el conductor del programa sacó una corbata de una firma de ropa, propiedad de Donald Trump, y le dice, oiga, ¿me puede decir, esta es su marca, verdad? Ah, sí, son las corbatas maravillosas, que no sé qué. Entonces le enseña, ¿qué dice aquí? Hecho en China. Claro.